¡Suscríbete! Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por darse un tiempo este domingo muy temprano y muy friolento, pero es importante que podamos hacer trabajos como lo que hoy iniciamos en Loma de Zapayal y como lo hemos hecho en otros lugares también, pero en este momento especialmente para poder lanzar este programa que lo hacemos en Loma de Zapayal por lo importante que es este pueblo. Y hemos avanzado construyendo y haciendo en el aspecto de Seguridad Ciudadana la caseta que el día de hoy también la inauguraremos. ¡Hoy día! ¡Hoy día! Ah, hoy día, de una vez, ahorita ya. ¡Ya, listo, vamos! Hoy también la vamos a inaugurar para el servicio de toda la gente de Seguridad Ciudadana, a la policía también que nos acompañe, nos apoya. En las próximas semanas también, como nos comprometimos con la población, vamos a iniciar la pavimentación o vamos a iniciar el proceso de la pavimentación de toda esta avenida Marcos Espinosa para que empiece a mejorar todo este gran sector. Todos los que viven en Lomas son testigos de cómo hemos ido avanzando desde el Perero Fundición, la avenida Las Palmeras, la avenida Amazonas, hijos de Luya, Bella Aurora y todo ese sector de San Juárez Tadeo, el 28 de noviembre, se ha cambiado en estos últimos años con nuevas pistas y una gran cantidad de beneficios que tiene ese sector como parques y otras cosas más. Lo mismo queremos hacer en Lomas de Zapayal y ese es nuestro compromiso para las próximas semanas. Nos queda mucho tiempo todavía por trabajar en Puente Piedra y eso lo seguiremos ahora. Ahora queremos ayudarte a hacer tus planos de tu casa, diseñar tu casa, poder a través de él no solamente concursar al programa Techo Propio y obtener una construcción de 30 metros cuadrados, sino planificar el desarrollo de tu familia, del hogar que tienes ahora. Y eso es lo que como responsabilidad de la municipalidad y la preocupación mía en lo personal queremos ayudarte y no solamente ahí sino en otras tareas que funcionarios de la municipalidad nos acompañan esta mañana para poder orientarte y poder ayudarte en lo que fuera necesario. No duden en poder requerir siempre de nuestros servicios de lo que ellos fueran, no solo en la vivienda, no solamente en la seguridad, en el mejoramiento urbanístico y las pistas, sino también en todas las tareas de asesoría jurídica y orientación que podamos dar. Muchas gracias, buenos días, bienvenido y una vez más gracias a la agotación y a la policía que nos acompaña. Muchas gracias, buenos días, gracias. Muchas gracias al señor Renan Espinosa y en estos momentos invitamos a las autoridades, a los señores que he puesto de auxilio rápido, pero antes unas sorpresitas, despacio, despacio, primero yo, ahí tenemos ya menos para todos los niños, en especial para las más pequeñinas. ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!